Vamos a dejarlo así. Lo otro que fue beneficioso para lo que es el movimiento Tokusatsu es nada más y nada menos que el concierto de Kuchi, el concierto de Akira Kuchida, el cual fue una cosa que impresionó a muchos, a los que saben de esto, a los que les gustaba la canción de G-Bine, nunca sabían quién la cantaba, todo eso. Fue una sorpresa enorme, o sea, fue tu impresión, Gondor. Bien, el concierto de Akira Kuchida fue la explosión, el gran inicio, lo que, como podría decirlo, lo que me llevó una gran gloria, lo que me dio mucha felicidad, ya que este caballero ha dedicado toda una vida a cantar canciones para las diferentes Tokuseries. Y yo estoy feliz de que la gente lo haya disfrutado, de que conocieran nuevas series aparte de G-Bine, como, y que la gente le gustó Jiraiya. Jiraiya. Que siga así, con este espíritu, y que mis puertas están abiertas a la gente que quiera conocer más del Tokusatsu. Claro, sí. Ahora que estamos hablando de Kuchi, ahí, ahora están, los blogs están diciendo las impresiones de Kuchi que lo puso en su blog personal, pasado ya un mes de toda la gira de conciertos. Ajá. Y hemos notado que Kuchi tiene un cariño muy especial por Panamá. Sí. Sí, sí, te comento. Tiene, ha hablado, ha hablado, si usan el traductor porque está todo en japonés, ahí usan el traductor de Google ahí, medio arcaico así, medio robótico. Pero se puede, se puede notar que Kuchi le encantó lo que era el ambiente, lo que eran las humedades, saludar las humedades, lo que era el karaoke ese, o sea, toda, toda, toda la, 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 la energía que se, energía ese día, una locura, en verdad, un día muy feliz. Un día demasiado feliz para muchas personas y aparte que describía lo que era el canal de Panamá, los lugares, los lugares que pudo visitar en tan corto tiempo que estuvo. Tanto en Panamá como en otros países. Y bueno, pasado el mes mucha, mucha gente se ha quedado como que impresionada, maravillada, de lo, de lo, exacto, de lo, de lo mucho que le gustó Panamá. Y bueno, espero, esperemos que, que venga para próximos años, ¿no? Ah, sí, por favor. Sería excelente. Además, le de una canción a Caribbean Camen. Sí, por aquí yo tengo el audio que él dijo que le iba a hacer una canción a Caribbean Camen siempre y cuando le mandaban la máscara y todo lo demás. Ya saben, lo decimos aquí, Kuchi va a volver. Correcto. Kuchi va a volver. Por supuesto. Lo otro es, ya terminando lo que es el bloque, ¿cuáles son tus expectativas en el futuro? ¿Qué es lo que estás visualizando ahora? Porque la comunidad ahora está teniendo una transformación bastante interesante. No solo en lo que es la persona, sino en los eventos, en las páginas, en los cosplays, o sea, se está dando un movimiento muy interesante, un giro, un giro drástico en todo. Así que, ¿cuál sería tu visión del futuro con respecto a la comunidad en sí y a lo que es el Tokusatsu? Bien, la comunidad es muy importante porque cada uno tiene su diferente gusto de Japón y eso es lo importante, que hay que unir la comunidad para los diferentes eventos. Pienso que con la ayuda de esta comunidad panahomeña actual, se puede igualar el nivel del Tokusatsu, igual que el del anime se puede hacer. Pienso que el Tokusatsu en un futuro próximo estará en busca de mucha gente. ¿Más de lo que está ahora? Muchos superhéroes japoneses y ahora con esta expansión, gracias al internet, esperamos que seamos más accesibles a la gente y que todos lo vean en el camino para llegar a Tokusatsu. Mucha gente me ayudó, gracias a gente como tú, Modex y a todos los que me han colaborado, se los agradezco bastante. Espero que sigan con su apoyo y que todo sea una comunidad de una cultura muy buena, algo muy fantástico y muy bello, muy especial para el futuro. Claro, ese es un buen mensaje, en verdad sí, porque es muy importante dentro de una comunidad lo que es la unión. Todos tenemos un talento diferente y es bueno, como que dice, juntar las manos y hacer una obra de arte. Así que bueno, ya, este es el tercer bloque y ya vamos con el siguiente bloque. Y en el siguiente bloque lo que va a haber son noticias y recomendaciones por parte de Sidney. Noticias y recomendaciones. Este bloque, ya el espacio musical que viene a continuación, va a tener bastantes canciones. Vamos a poner un par de canciones de Akira Cuchida y alguna otra canción que digan, se puede. Y una canción que les recomendaría sería esta nueva que salió para la película de Ultraman, Ultra Galaxy y Mega Monster Battle the Movie, que se llama Hoshi no Yoni, que es una canción muy especial y muy buena. Así que bueno, ya saben, regresamos con Baku Hats y vamos con el set de canciones bastante extenso. Vamos y regresamos.